Hoy que más sola me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona el amor que yo más quiero El amor que me decía, las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días Si las copas traen consuelo, trae más vino cantinero Ya no es mío, ya no es mío, pero yo aún lo quiero He tratado de olvidarlo, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarlo Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días Llego a mi casa, al amanecer mi madre dice Crees que esto está bien, crees que esto está bien Mamita linda, no me porto tan mal, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Suena mi cel al amanecer, mi madre me grita Crees que esto está bien, papito lindo que le voy a hacer Y yo solo quiero bailar, oh, solo quiero bailar No estoy tan mal, bailar Cuando yo no puedo más, yo, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Cuando un celoso se encuentra a su par La esconde tan bien que no la vas a encontrar Y yo quiero ser feliz, tener libertad Yo solo quiero bailar, oh, solo quiero bailar No estoy tan mal, bailar Cuando yo no puedo más, oh, yo solo quiero bailar Solo quiero bailar, oh, solo quiero bailar Solo quiero, solo quiero, solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero, solo quiero Solo quiero, solo quiero Quiero bailar